Ejército TV, todo por la patria. Con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo y, en particular, del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera y la Lucha contra el Avigeato, durante la reunión, el coronel García transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y manifestó que el Ejército de Nicaragua continuará desarrollando acciones de manera sostenida, sin distingos de ninguna naturaleza, contribuyendo a generar un ambiente de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en las principales zonas productivas. El Ejército para mí es una parte muy fundamental, que juega un buen papel para la cobertura de los pequeños productores y productores, y no solo productores, sino que nuestras comunidades también. Muchísimas gracias y los felicito por el trabajo que andan haciendo. Están demostrando sus capacidades y el compromiso que han tenido con nosotros aquí como productores. Nosotros estamos completamente agradecidos y satisfechos de los aportes que ellos nos están dando en el combate a la delincuencia. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión.